Primera reunión entre la nueva Coordinadora General de Podemos Andalucía con la formación municipal en Córdoba. Como no podía ser de otra manera, el COVID-19 ha estado en el centro de las conversaciones, especialmente por el tema educativo. Podemos Córdoba se van a gloria de haber sacado adelante ayer su moción en el Pleno para conocer más a fondo las actividades municipales, por ejemplo, la limpieza de los colegios a cargo de Sadeco. Martina Velarde, por su parte, ha reclamado de nuevo una bajada de ratio en las aulas y una explicación por parte de la Junta de Andalucía de dónde se invierte el dinero. Sí sabemos, que es lo único que sabemos, que se están transfiriendo a empresas privadas y a servicios privados en vez de reforzar los servicios públicos. Tenemos problemas en Córdoba tan importantes, lo contaba ayer en los medios, de familiares que nos llaman alertándonos del aumento de casos positivos de COVID en las residencias de ancianos. Velarde también ha pedido nuevas medidas para tajar los contagios en las residencias de mayores como la de Orpea Sierra en Córdoba.